Negociación para volver a violentar el Estatuto de Roma La democracia no es perfecta, es perfectible, y a pesar de sus debilidades, es la mejor expresión posible de libertad, igualdad y orden. Su vigencia se legitima, con la voluntad y el querer mayoritario de los ciudadanos en favor de un Estado que sea respetuoso de los derechos fundamentales a la crítica, el disenso a la oposición constructiva y civilizada, y la movilización pacífica. El deber más sagrado de un Estado es proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos, debiendo reprimir con fortaleza a las minorías criminales que buscan imponer la anarquía y el caos. Secuestrar ciudadanos con fines extorsitos y someterlos a torturas y tratos crueles y degradantes no merece perdón alguno. Quienes atentan contra la vida y la libertad, sea cual fuere la causa o motivo, conspiran contra la sociedad y deben ser legalmente reducidos y justamente procesados por autoridad de la ley. Proteger la democracia es responsabilidad de la sociedad y no solo del Estado. De ahí la necesidad de que la nación entera mantenga una postura firme y decidida en defensa de ella. El ELN ha demostrado hasta la saciedad su condición de banda narcoterrorista, carente de principios ideales o ideas. Si alguna vez el ELN tuvo una razón que justificara su mesiánica paranoia, hoy solo cuenta con un botín manchado de sangre idocente y con la condena de una sociedad que lo repudia y aborrece. Con su acción al criminal ha demostrado que tan solo son una banda de delincuentes displazados de verde. Por injusta, cruel y abominable que sea la condición de civiles secuestrados, el gobierno no puede quebrantar el Estado de Derecho, renunciar a la legalidad, sacrificar la justicia y plegarse a un nuevo chantaje bajo el señuelo de alcanzar una nueva paz. Se quisiera o no admitir intentar un acuerdo con el ELN es una nueva celada a la institucionalidad que no garantiza la consecución de la paz, como tampoco la vida ni el regreso de los secuestrados, y mucho menos la abolición de esta práctica abominable. En cambio, sí complace la urgente necesidad que tiene el narcoterrorismo y la delincuencia de oxigenar su accionar y fortalecer su poderío. Colombia no debe olvidar las masacres de las FARC con cilindros bombas, los pueblos arrasados, los ajusticiamientos públicos, el boleteo extorsivo, los aviones secuestrados, los falsos retenes, las pescas milagrosas, los miles de policías y soldados asesinados o mutilados, los centenares de huérfanos y viudas, los secuestros de la María y del Kilómetro 18, la voladura del edificio de la policía en Cali, el atentado al Palacio de Justicia de Cali y el asesinato de consejeros, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Tampoco la nación debe olvidar el atentado del ELN con carro bomba contra la escuela de cadetes de policía en Bogotá, que dejó 23 muertos, las permanentes voladuras de oleoductos y las decenas de asesinatos que han perpetrado contra civiles, militares y policías. No sigamos cediendo terreno al narcotráfico y la violencia. No aceptamos la dictadura del secuestro. No mostremos más indolencia y debilidad. No igualemos la decencia con la delincuencia. Restablezcamos la autoridad sin violentar la ley. Hagamos valer el orden constitucional y la voluntad de las mayorías y exijamos el regreso incondicional de los secuestrados. No hagamos que la vida de tantos inocentes se haya sacrificado en vano. No juguemos a la agnesia y al chantaje. La sentida necesidad de alcanzar la paz no nos debe inducir a la ingenuidad y menos a renunciar al ideario de principios y valores que se funda la democracia. Cualquier esfuerzo por lograr la paz es loable, pero su consecución no puede servir para violar la ley, premiar criminales y burlar inocentes. Alcanzar la paz bajo la intimidación del malhechor que obtiene capacidad para negociarla, prometiendo suspender sus fechorías a cambio de exigir caras, prebendas. Constituye una rendición volada del Estado, una claudicación de la ley y un premio a la pelunía. En la Colombia exalberada de hoy, el único diálogo posible con criminales debe estar condicionado a la libertad inmediata de secuestrados, al cese de actos terroristas, extorsiones, secuestros y narcotráfico, y a la inmovilización, entrega de armas y sometimiento incondicional a la justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos, los que por ser imprescriptibles no son negociables. Cualquier negociación que ofrezca privilegios económicos, dádivas políticas o extensiones penales, constituye un quebrantamiento de la legalidad y un manifiesto de sacato al Estatuto de Roma, Tratado Universal de Imperativo Cumplimiento para Colombia. Que no se olvide que el Estatuto de Roma, que el ministro de la Corte Penal Internacional no admite ni permite que los delitos de lesa humanidad sean objeto de amnistía, perdón, condonación, absolución u olvido. ¿Difícil? Muy difícil será que la actual Corte Constitucional acepte que mediante el espurio fast track de nuevo se violente la Constitución Nacional y se perdone, premie y gratifique el terrorismo y la criminalidad. A menos que Petro pretenda derogar el Estatuto de Roma a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, podrán los negociadores nombrados por el remedio de gobierno que preside premiar la villanía, hacer concesiones económicas y conferir estatus político a los criminales del ELN. Sería prudente preguntar a los gobiernos de los países garantes y acompañantes en el proceso de sometimiento del gobierno al ELN si están de acuerdo en que se quebran del Estatuto de Roma y que los delitos de lesa humanidad prescribaban. Es predecible que sus respuestas serían inmediatas y negativas, en contraste a cómo fueron sus precipitadas aceptaciones a conectar con un nuevo proceso orientado a premiar el crimen. Es claro que el margen de maniobra de los negociadores del gobierno es reducido, lo que permite concluir que tiene muy poco para negociar y el ELN muchas penas por pagar. Los hechos y el derecho en dar razones, el deseo tan solo ilusiones. Por eso no debemos razonar con el deseo y alimentar una esperanza ante espallida que, bajo el asedio terrorista, nos hizo soñar con una paz que tan solo entronizó la impunidad y acrecentó la inseguridad, la criminalidad y el narcotráfico. Colombia exige una paz justa y permanente y su consecución solamente puede partir del sometimiento incondicional de la criminalidad.